Hola, somos Taller 301, yo soy Pablo Forero y yo soy Julián Restrepo y les vamos a contar un poco acerca de nuestra oficina. Taller 301 viene trabajando hace aproximadamente dos años. Nuestra actividad principal son los concursos, tanto nacionales como internacionales. También apoyamos oficinas con más experiencia como la de Daniel Bonilla o la de Giancarlo Masanti. También estamos desarrollando nuestros propios proyectos. En este momento estamos haciendo una casa a las afueras de Bogotá y estamos trabajando en algunos esquemas de edificios para una universidad en Bogotá. El proyecto que hace parte de esta exposición es el primer puesto del concurso internacional de ideas para el Estrecho de Berín. Para el proyecto de Berín armamos un equipo de cinco personas donde estábamos Julián Restrepo, Pablo Forero, Manuela Mosquera, Susana Somoza y Tomás Jaramillo. Estuvimos trabajando alrededor de un mes y medio en este proyecto. Los invitamos a que conozcan más de nuestro trabajo en www.taller301.com.